Hola amigos de Ventana Verde, bueno pues venía a hablaros un poquito sobre el tema de las enfermedades criptogámicas, enfermedades producidas por hongos básicamente. Bueno ya sabéis que a una determinada temperatura y con una determinada humedad tienen un especial desarrollo y proliferación. Bueno estamos sorprendentemente, estamos viendo este verano, que normalmente veis el cielo que estaría azul en condiciones normales en el mes de agosto pues vemos que está cubierto, está completamente cubierto. Pero no son nubes de lluvia, normalmente son nubes que lo que hacen es aumentar la humedad, aumentar la humedad relativa y con temperaturas de 26-28 grados pues es un momento extraordinario para que todo tipo de hongos proliferen. Entonces normalmente estamos acostumbrados a que esto ocurra cuando empieza la primavera, que empieza a subir la temperatura, que llueve en algunos días, hay días nubosos, pero también está pasando en verano. Y entonces pues hay que normalmente utilizar fungicidas de amplio espectro y para poder combatir este tipo de enfermedades criptogámicas. Bueno pues nada más, hasta pronto.